Gracias por ver el video. ¿No? Textual. Dijo, el presidente se quiere rajar. Se lo dijo un ministro. Claro, se lo dijeron de adentro del riñón. Y bueno, como ustedes, que también a veces guardan la fuente, él tiene derecho a guardarse la fuente. No, no, bueno, pero dijo que era del riñón. Buen dato que digas que lo dijo un ministro, porque, digamos, todavía no se sabía quién había... Ah, dijo un ministro, no, no, dijo un funcionario, perdón, no. Ah, bueno, pero ya lo sabemos que es un ministro. No, no, no. Ahora vamos por ese lado, ahora ya se... Un ministro que no sé si será el que está en pantalla, pero bueno. No, no sean malos. La defensa de la fuente, está muy bien. Cuidado que acá no se escapa la fuente. El tema es que la situación es gravísima, es muy grave. Hay algunas frases hechas que sobrevuelan en la Argentina todo el tiempo diciendo... Ahora, si se quiere rajar es aún peor, ¿no? Porque es como ni siquiera... Bueno, dice uno de los voceros del gobierno, Pañi, dijo que mientras 36 funcionarios debatían a ver cómo seguían, el presidente fue a jugar al tenis, miró un partido de fútbol, que sí que... No, pará, ¿quién era el que estaba tomando sol en el Caribe? Caputo. Caputo tomando sol en el Caribe. En Río, en Río. Claro, en Río. En Brasil, bueno. Bueno, eso es violento, ¿ves? Claro. Es una estrategia de gran barba esto de me duele, estoy triste, fueron los tres meses. No, no, para mí no, el fracaso es evidente, el gobierno fracasó. Mañana cumple mil días este gobierno, mil días. Son muchos días para no acertar una, para gobernar en contra de la gente. Por lo tanto, es evidente que el fracaso es cada vez más notable, la gente sale a la calle, tiene hambre, tiene todo tipo de carencia, y mire, y además después salen esas frases hechas que nos dicen que el gobierno tiene que llegar al 2019. Al 2019 tiene que llegar la gente, tiene que llegar la gente, porque esto es... Bueno, ahí entramos en el terreno de que se empieza a decir, bueno, cuidado, porque las declaraciones son contundentes, suena, después te acusan de golpista, por decir una cosa así. Por eso, no, digo, me parece que hay que... Tiene que tener fundamentación, pero yo te digo, vamos, mirá, fijate esto, ¿no? Vos tenés hijos, ¿no? Sí. ¿Lo llevás a la calesita? Sí. Bueno, suponete que lo ponés en la calesita y la calesita empieza a girar 150 kilómetros por hora. ¿Vos qué decís? No, espero que termine los tres minutos de la canción, porque duran tres minutos la vuelta a la calesita. O lo saco, o lo bajo, porque va a salir volando. Y eso es, esa imagen que quiero demostrar, es la imagen del pueblo argentino. Es más grave. Entonces, se para la calesita o vamos a salir volando todos. Es más grave. Esto, Vidal, igual sigue con imagen positiva. Digo, ¿qué pasa? ¿No hay una oposición política que pueda hacer frente a esto? Dos cosas. Perdón, porque eso de la imagen positiva. Está cayendo igual la imagen, ¿eh? Sí, bueno, pero de los gobernadores, de los 24 gobernadores, es la que mejor imagen es la que dice Natalia. ¿Qué encuesta ayer? ¿Dónde trabaja el ex marido? Una encuesta que salió ayer. A ver, un segundo, porque Sonia se tiene que ir y así hace un... No, no, breve nada más. Fracasó la política, yo comparto. No, perdón, perdón, pero lo que va a pasar es que el pueblo va a salir a la calle a frenar este gobierno, porque lo dice el compañero, no tiene soluciones. Lo que sí, lo único que... son efectos lo que está describiendo él, que cada vez los intendentes van a poder hacer menos y menos que menos y hay que ver si pueden pagar salario. Y el prejuicio está confirmando, están diciendo que no va a haber tarifa social, porque dicen que no la pueden pagar y el gobierno se corrió. No, no va a haber nada, no hay mercado interno.